Bueno chicos, he vuelto de vacaciones, sí, he vuelto Hay muchas preguntas que me estéis haciendo porque me he rapado el cero Este es una larga historia A ver, hice una apuesta Que si llegaba a X cantidad en TikTok Me rapaba la cabeza Se lo pedí a mi familia Que me rapase al cero Pero como que no teníamos cuchillas En plan, la maquinilla tenía un cacharrito al uno, al dos, al tres Entonces no lo teníamos Entonces me cortaron un poquito Un poquito Pero no servía para la apuesta Y encima justamente la semana pasada me corté el pelo Entonces fue un poco raro y rando A la vez Pero eso Que me corté el pelo Y tal Entonces allí decidieron Cortarme el pelo pero bien Entonces me corté el pelo Me dejaron un calvo Coge una maquinilla Y la cuchilla esta ¿Entiendes? Para que quedase Calvo, calvo ¿Entiendes? Pero eso El corte de... Es mucho, mucho que están preguntando El corte de pelo El corte de pelo de TikTok A ver Voy a poner aquí TikTok Un momento Un momentito A ver Un momentito Es que Abrí la ventana después Eso Se quedó a medias Y... Dije Una foto Y se me ocurrió Patito ¿Entiendes? Lo subí hace 3 días 500.000 Madre mía Pero eso Que... Como veis Está bien el pelo Y todo eso Está... Nivelado Eso Eh... Muchas preguntas también ¿A dónde fui? Fui a Galicia O sea Eh... Estuve con... Todo el tiempo Fuera de casa O sea Fui al cine Fui a la playa Fui a dar paseos ¿Entiendes? Eh... Pero eso A ver No te digo que no Este Por ejemplo Tres horas En la casa En casa Y... Que no haya Toca la play ¿No? Pero por ejemplo Una mañana Que hacía un buen tiempo Pues iba a la playa Eh... O iba a unas rocas Ahí A hacerme fotos ¿Entiendes? A tomar el sol ¿Entiendes? Bueno Eh... Por ejemplo El sábado Estuve todo el día En la playa ¿Entiendes? Pero eso Que... Que fui al cine Fui a la playa Fui a dar paseos largos Jugué al fútbol Eh... Me sentí Muy torpe Muy torpe Eh... Porque me caí Dos veces O sea Una caída Dos caídas Tontas O sea Le pego al balón Y no sé Y no sé cómo Eh... Me eché Para atrás Como que Eh... Toda la fuerza Que hubiera utilizado Me empucha Para atrás Lo típico de esto Pujas a veces así Y luego te quedas tú Para atrás ¿Entiendes? Pues eso Y... La segunda caída Eh... Pisé Conmigo mismo Mi propio pie Me saqué Me saqué La zapatilla Me di Con toda la frente Al suelo Me hice un mini chichor Pero ya no hay chichor ¿Entiendes? Pero estoy bien Estoy bien Eh... Me quedé encerrado En un baño De la playa Eh... Fui al baño A plantar un pino Y... Cuando iba a salir Me limpié el culo Todo Eh... Me limpié las manos Y de repente Voy a salir Y como que no No podía abrir la puerta Eh... Entonces Estuve Ostras Ostras ¿Entiendes? Entonces lo empujé Creo que un poquito Para arriba Eh... Y podía salir Pero casi me quedé Encerrado en el baño Y... Y eso Y me gustó la playa Eh... Por el tema de El primer día Eh... Había poca gente O sea Estaba el agua limpia Todo eso Luego ya cuando Hubo más gente Ya te comían las algas Eh... Estaba todo Todo muy sucio Y tal Pero estaba muy bien Estaba muy bien Eh... Tal Y... Al cine fui a ver Los Minions Sí La de Gru Me encantó Eh... Me gustaría volver a verla Sinceramente Y... Y eso Me fui a dar pasos Por ahí Eh... Largos Vi unos fuegos Artificiales Eh... Espérate Otra vez Tengo que poner Aquí TikTok Un momento Tu, 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 tu Estos fuegos Artificiales O lo vi yo Eh... Estuve grabando Diez minutos Y luego Va a poner Veinte segundos Pero Estaba muy bonito Los fuegos Y... Y... Y todo eso Me encantó Sinceramente El paisaje Y... Y todo eso Es un buen sitio Para veraneidad Y... Yo lo recomiendo O sea Ir allí Ir en verano Y... Todo eso O sea Vais a una playa Donde Hay poca gente Eh... Está todo muy limpio Eh... No como en Madrid Que... Que... Eh... Te encuentras Eh... Todo tirado por el suelo Sinceramente Porque yo en Madrid Me encuentro Eh... Por las calles Tira bolsa de basura Eh... Mascarillas Eh... Allí todo limpio Está todo limpio 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 Y... Un paisaje muy bonito Eh... Hay un montón de cosas De hacer por ahí Me gustó Me gustó O sea Así que... A lo mejor el año que viene Repito Y... Y todo eso Pero eso En septiembre Me apuntaré A gimnasio Para no caerme Eh... Por su... De morros Eh... Para tener agilidad De las piernas Eh... Para no caminar Como un viejo Otra cosa igual Se me caían los pantalones O sea No sé por qué Eh... Me compraron ropa Creo que era Por el... Veintinueve O por ahí Me compraron ropa Eh... Que me quedaba bien Y justamente Eh... Llego Y se me caen los pantalones O sea Cinco días Se me caen los pantalones Y eran pantalones nuevos O que tenía yo ajustados Que me había probado antes No sé O sea Pero eso Yo pensaba que me iban a quedar A ver los pantalones Necesitaba cinturón Y al final Eh... Pero eso Así que Dale Suscribiros Y os recomiendo Visitar Galicia Un sitio muy bonito Buenas playas Buenas paisajes Y... Todo eso Adiós Y el pelo me va a crecer Eso creo Adiós Ân... Es... Eso... �